¿Los pecaríes marcan su territorio con glándulas ubicadas cerca de su lomo? ¿Verdadero o falso? Pausa el video y deja tu respuesta en los comentarios. También puedes justificar tu respuesta. Verdadero. Los pecaríes tienen glándulas odoríferas cerca de su lomo que utilizan para marcar su territorio y reconocer a otros miembros de su grupo. Esta secreción les permite comunicarse y establecer dominancia dentro de su manara.